Hola, soy Mariela Celis. Para nadie es un secreto que mi pasión es el periodismo. Sí señor, cuando estaba en la universidad, iba en el carro siempre escuchando a don César Miguel Rondón. Iba comiéndome marepa, tomándome el jugo y oía todos sus comentarios políticos. Es que me fascina César Miguel. Su gusto por las artes, la literatura, la gastronomía, la música, sobre todo la salsa, fueron mi fuente de inspiración. Por eso hoy quiero estar en la piel de don César Miguel Rondón. Comencé por lo más esencial, levantarme temprano todos los días, prepararme para mi jornada, ponerme mi camisa de cuadros, mi pullover azul, mi pantalón beige y por supuesto, leerme uno de los libros de mi compadre Leonardo Padrón, Los Imposibles 3. Ah, y darle un beso en la mañana a Floralicia. Sabía que mi tarea no era fácil, tenía que aumentar mis conocimientos de cultura general y fines consiguientes. Por eso busqué la ayuda de un experto que aumentara mi cultura. Leí la Elíada, leí la Divina Comedia de Dante y por supuesto Don Quijote. No entiendo nada, qué surrealismo ni qué nada y gala, ¿por qué estaba con ese hombre tan loco? Ya me desesperé. Mi léxico y mi vocabulario eran muy limitados, por eso me enterré de pata y cabeza en el diccionario de la Real Academia Española y conseguí palabras como estas. Con Durango, planta sarmentosa de la familia de las acrepiadacias, ¿acrepa qué? que viven en el Ecuador y en Colombia, se emplean medicina. Y hasta tuve que practicar la risa de César Miguel Rondón. Me salió terrible, ¿no? Tuve que rodearme de grandes literatos, personas intelectuales en nuestro país como Barrera Tisca, por supuesto Leonardo Padrón, mi compadre, Iván Locher, Jan Maninat y hasta el propio Oscar de León para que me dieran más tips de salsas. A lo Oscar, ¿sí? ¿Qué hubo? ¡Sabroso! Desarrollé mi capacidad de escribir telenovelas, libros como El Libro de la Salsa, El Rompecabezas de un País y hablando de país, incluí esa palabra en casi todas las secciones de la radio y hasta aprendí a echar un pie. El nazareno me dijo que cuidara mi camino, bailante, bailante, bailante como un elefante. No me lavo el cabello durante meses para quedar con esta calva bien pulida. Aprende a utilizar la frase en fin para cualquier ocasión. En fin, así es este país. En fin, los políticos. En fin, Venezuela. Otra palabra que aprendí fue capicúa y por supuesto que no podía dejar de practicar mi frase final. Para variar, Beatles. Y para variar, Beatles. Para variar, Beatles. La Mood sale a patear la calle. En fin, qué país.